Un día perfecto es levantarme y saber que estoy bien Escaparme un poquito de la realidad Ver mis plantas y mis mascotas Irme al gimnasio a hacer zumba Poder ir al aire libre a la montaña y subir la montaña sin ahogarme Una mañana perfecta, que no existiera la histiocitosis La histiocitosis se puede dar tanto en niños como en adultos Y puede ir desde una simple lesión en la piel que se cura sola, es decir que autoinvoluciona Hasta afectar cualquier órgano, cualquier sistema de nuestro cuerpo Que no tan solo dificulta la vida cotidiana, sino que pone en riesgo la vida de estos pacientes Sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de las asociaciones La investigación sería prácticamente inviable Es increíble el trabajo que hacéis desde el plan de acompañamiento Porque nos dais un sitio donde explicar lo que sentimos Y que no nos sintamos juzgados Y no sobrecargar a los que tenemos alrededor Para mí es fantástico, es incondicional Porque aprendí mucho Las psicólogas ayudan muchísimo a poder transitar con esto Gracias a vosotros tenemos apoyo psicológico, grandes profesionales Hemos creado como un pequeño grupo de familia Tener ese espacio para hablar de lo que me pasaba Para saber que hay otros que les pasaban cosas parecidas Que a mí fue muy importante Y ha transcurrido varios meses de realización de grupos Tanto para familias con niños y niñas con histiocitosis Como para adultas La verdad es que los beneficios prácticamente son mutuos Es un placer también como profesionales Ver cómo se van generando redes de apoyo Más allá del grupo Cómo se comparten contenidos interesantes para ellas Cómo se apoyan mutuamente Mucho más de este espacio que ofrece OR Y esto es uno de los mayores éxitos Que nos podemos proponer como acompañantes y como terapeutas Al haber transitado por la enfermedad Y seguir transitando por ella Sabemos de la importancia que tiene poner palabras A todo esto que estamos viviendo Así que desde ahora asociación Estamos muy contentos con seguir con este proyecto adelante Nuestro gran sueño En el futuro próximo Sería generar alianzas Para que este plan crezca Y no solo sea para familias de histiocitosis Ojalá lo podamos abrir Y realmente puedan disfrutar de este plan asistencial También otras familias que están afectadas Por otro tipo de enfermedades similares Ojalá lo podamos abrir Ojalá lo podamos abrir